Pues acabamos el culebrón de verano. Nacho Lezcano, por octava temporada, seguirá al frente de Queso Esterrato Valencia. Así, por lo tanto, deshojamos la margarita. Y aquí está con nosotros el gran protagonista. Nacho, bienvenido. Hola, muchas gracias. Lezcano, Lezcasi, pues Lezcasi, ¿no? ¿Ha sido así? Sí, así, así, sí. Bueno, hay dos cosas ya para... en tono de broma. Hay dos cosas habituales en el verano. Bueno, una al posado de Ana Abregón en la Baleares y otra sin Nacho Lezcano, sin que no en el Queso Esterrato. Esta película ya la hemos visto, ¿no? Bueno, es que normalmente siempre he hecho contratos de temporada en temporada. Entonces, todos los veranos hay que esperar y hay que hacer un proceso lógico. Y ya está. No es nuestra intención, o la mía por lo menos, pues que la gente ande con rumores de si sí y de si no. Yo creo que hay que verlo con naturalidad. Si normalmente hacemos contratos año a año, tiene que haber ese tiempo, ¿no? De un poco de reflexión. El club tiene que organizarse, ver cuáles van a ser las cuentas del año siguiente. Y una vez que está todo claro, pues se inician los trámites para una renovación o no. Y bueno, hasta ahora ha sido así, pero no es nuestra intención, ya te digo, que se prolongue o que la gente hable de estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Corrígeme, yo creo que ha sido la vez que más tarde ha renovado. ¿Puede ser o no? Bueno, yo creo que casi siempre es bastante parecido, sí. Pasa que ya sabes, basta que se te demora un poco, que si por aquí, si por acá. Además, como se ha alimentado las noticias, porque yo no sé si Nacho está en Ipuzkoa y Lezcano está en Murcia, que te has debido dividir porque te han fichado los dos. Yo lo he oído publicado. Bueno, pues no hay que fiarse de todo lo que se publica. Así que no sabemos si tú eres Nacho Lezcano o eres un doble, porque... No, no, bueno, creo que han sido rumores y ya está. Hombre, algo ha habido, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Bueno, siempre hay... Hay agua, a veces hay agua y otras veces no. O sea que sí. Tú no eres de los que te gusta hablar de estas cosas, pero... Bueno, nunca he hablado de las posibles ofertas o de las ofertas que he tenido y ya está. Creo que es mejor así. Al final, he optado por quedarme aquí, que para mí es la mejor opción y sobre todo porque el club ha mostrado mucho interés en que yo me quedara. Y para mí eso es suficiente. El proyecto sigue siendo un proyecto con ambición dentro de nuestros límites y de nuestras posibilidades. Y bueno, yo tengo mucha ilusión por confeccionar el equipo, de cargar la temporada que viene y por hacer una buena temporada. A mí me alegra que sigas. Lo que pasa es que tenía mis dudas porque yo no sé si hemos tocado techo. Y claro, todos los entrenadores son un poquito ambiciosos. ¿Hemos tocado techo o no? Bueno, no lo sé. No hemos quedado primeros. Siempre hay un margen de mejora. El ático que nos queda. Pero bueno, hay que ser conscientes de la realidad y no es ahora mismo nuestro objetivo, ni mucho menos. Ni siquiera nos podemos plantear a día de hoy repetir la temporada pasada. Creo que hay que ser prudentes. Tenemos que mirar a ver cuáles son nuestras posibilidades de cara y comparándonos con el resto de equipos que son con los que vamos a competir y ver cuál es nuestro potencial real dentro de la competición. Y a partir de ahí nos pondremos objetivos. Yo creo que ahora mismo el club ya está sentado en la liga y como uno de los clubes de referencia. Que era más que quedar segundo o tercero, jugar el play o final, era el objetivo que teníamos la temporada pasada. Y creo que más allá de las posiciones, para este año va a ser un poco lo mismo. Que a Palencia y a Baloncesto se le relacione siempre con un club ahora mismo ya de la élite de esta categoría. Pues sabes que a todo el mundo le gusta el caviar. Y todo el mundo dice cómo es el circo, más difícil todavía, ¿no? Y como habéis puesto el listón tan alto cuando no era el objetivo, ahora se os va a exigir lo que no se tenía que exigir. Bueno, pero lo va a exigir. ¿Lo va a exigir quién? A eso voy. Yo creo que... Los que están muy metidos en el baloncesto saben las dificultades. Yo creo que el aficionado a Baloncesto que lleva siguiendo al equipo los últimos años, pues es consciente de la realidad de esta ciudad, de la realidad de este equipo, de la realidad de la competición y sabe de las dificultades que tenemos y del recorrido que llevamos y de cuáles son nuestra posición real dentro de... Y nuestros límites. Y nuestros límites. Entonces tenemos que ser conscientes de quiénes somos, ¿no? Y de dónde venimos. Y dónde queremos ir también, ¿no? Y bueno, creo que hay que ser prudentes y hay que jugar con eso. Si ahora nos pensamos ya que somos lo que realmente no somos, pues tendremos un problema, un problema gordo. A estrellarnos. Es evidente. Sí, sí. Pero eso, bueno, le ha pasado a muchos equipos, no solamente en baloncesto, en cualquier otro deporte. Y bueno, yo he sido testigo de algunos de estos equipos, de estos clubes que les ha pasado esto, ¿no? Y bueno, hemos visto desaparecer incluso clubes en la Liga CB, en la Liga LEV. Hemos visto como clubes que han pecado un poco de ese éxito y han muerto, ¿no? Han terminado por morir y han terminado por desaparecer, ¿no? Y es algo que a nosotros, bueno, pues no nos podemos permitir y no podemos permitir que nos pase. Y vamos a hacer todo lo posible porque no sea así, ¿no? Creo que la directiva es una directiva seria, como ya se ha demostrado muchas veces y consciente de la realidad. Y yo lo soy, ¿no? Por mucha ambición que tengamos y por muchas ganas de quedar primeros o segundos o lo que sea que nos pueda tocar. Pero creo que hay que tener los pies en el suelo en todo momento y ser conscientes de lo que hay para que no nos pasen cosas que han pasado a otros sitios. Y en Palencia, perdona Nacho, en el fútbol ha pasado. Aquí llegamos a jugar un periodo de ascensa segunda división a que estuvimos cerca a bajar al año siguiente a tercera. O sea, muchas veces eres víctima del propio éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, desconozco el tema del fútbol. No sé si fue por meras cuestiones deportivas. Hay veces que pasa, ¿no? Pues haces un muy buen año y al año siguiente se van jugadores. El año es muy malo y haces una mala temporada y bajas, ¿no? Pero si el club es estable no pasa nada. Pues se vuelve a intentar subir y ya está, ¿no? Pero hay muchas veces que por querer quedar por encima de tus posibilidades, bueno, haces las cosas mal y terminas pagándolo con, bueno, incluso con la desaparición. Entonces, bueno, no creemos que aquí nos pase, ¿no? Y no queremos que la gente se desanime ni de todo lo contrario, ¿no? Queremos que la gente forme parte de nuestro proyecto, como así ha sido en las últimas temporadas y que la gente que se incorpore a nuestra familia, pues lo haga consciente de quiénes somos, ¿no? Y estén en todo momento con nosotros. Bueno, todavía es muy pronto para saber los rivales. Más que nada el potencial de los rivales. Todavía ni siquiera sabéis los rivales porque puede haber alguna baja ya más. Pero a primer pinta bonito. Burgos en teoría va a seguir haciendo un equipazo, ¿no? Breogán me imagino que va a ir a muerte a subir. Y tenemos a Valladolid, que es la incógnita. Pero bueno, en Valladolid ya tenemos aquí la rivalidad que ya no vale. Pero en teoría son tres equipos extraordinariamente complicados, más luego el que salga. Que siempre sale uno. Sí, siempre salen equipos. Y en una competición como la nuestra, con los presupuestos tan igualados que van a estar, pues también se depende mucho de las incorporaciones que hagas, de los forarios que puedas traer, que puedan dar un salto de calidad a las plantillas y demás. Con lo cual, hasta que no empiece la competición no vamos a saber cuál es el potencial que tiene todo el mundo. Y bueno, pues lógicamente lo que preveemos es una competición igualadísima como siempre y difícil. En donde hay equipos que, por supuesto, van a estar ahí. Que lógicamente, a priori, son Breogán y Burgos. Y Valladolid es un poco incógnita. Y luego estaremos unos cuantos equipos. Melilla también será un equipo que no tiene presupuesto. Melilla que tiene mucho dinero y tarde o temprano tiene que fructificar. Lorenza, bueno, va a haber ahí unos cuantos equipos que se prevé una competición igualada. Pero bueno, primero hay que ser prudente y ver cómo va evolucionando el mercado, cómo se conforman las plantillas y a partir de ahí, pues ya llegará el tiempo de marcarnos los objetivos. Bueno, a partir de ahora me imagino a configurar la plantilla. La idea es mantener el bloque. Muchos del bloque. Bueno, sí. Tenemos que sentarnos, ver, hablar con los jugadores, sobre todo los que queremos que sigan sí o sí. Y también dependiendo de la respuesta de estos, pues se puede caer o no a algún jugador más. Lo que tenemos que formar es un puzzle complicado, una plantilla. Y muchas veces el que un jugador te diga que sí o no, pues hace que tengas que mirar jugadores de diferente perfil para que al final todo cuadre y tenga un sentido. Así que, bueno, vamos a ir poco a poco y, bueno, ojalá que haya muchos integrantes de la pasada temporada. ¿Hay alguna baja garantizada o no? ¿O depende de los que digan sí y tienen posibilidades? Sí, sí, básicamente eso. También sabemos, tenemos claro que hay algunos jugadores que queremos seguro y va a depender un poco de eso también. Y luego también, claro, los jugadores pueden tener sus propios intereses y estar mirando ellos también cuál es su situación en el mercado y, bueno, si quieren continuar o no. ¿Y la idea del equipo que tienes? ¿Un equipo más físico, un equipo más alegre? ¿Qué idea es? Bueno, ya te digo que depende un poco. Ahora mismo lo tenemos todo un poco patas arriba. Tenemos que ir poco a poco y, ya digo, en función de lo que nos vayamos encontrando. Hasta ahora tenemos claro que Urkotegui sigue y no hay nada más. Entonces, bueno, vamos a ir despacio. En función de los jugadores a los que podamos acceder, pues podremos decir que queremos jugar de tal o tal manera. A mí me gustaría jugar de una manera, pero me tengo que amoldar a lo que tenga. Por mucho que yo pretenda hacer una cosa, si los jugadores que tenemos no son del perfil de ese tipo de juego, pues el que se tiene que adaptar soy yo. ¿Sigues con el mismo equipo, me imagino? ¿Con Sergio o Raúl? Bueno, vamos a ver. El club tendrá que hablar con ellos. Yo ya he dado mi opinión al respecto y el club tendrá que hablar con ellos y ellos también tendrán que decir. Bueno, ya para acabar, no sé si sabes la noticia, que Venta de Baños quiere jugar en Liga EVA y que la idea es hablar con vosotros para ver si se puede beneficiar y que os beneficies de ellos. Bueno, yo sabía lo de Venta de Baños, mi enhorabuena. Ya veremos, que el lunes dicen que se confirma. Bueno, pues... Están en la idea que sí. Sería una buena noticia el poder ver más baloncesto, de un poco más de calidad en la provincia. Y bueno, desconozco lo demás. No sé lo que pretenden del club. Por jugadores vinculados, algún... Eso es lo que pretenden. Bueno, no tengo ni idea. Bueno, Nacho, otro año más. Lo dicho, Ana Bregón y Nacho Lezcano, ¿no? Los Culebrones. Bueno, ¿has pasado nervios en estos días? ¿Habría cintidumbre o no? Tú eres un tipo tranquilo. No, no. Bueno, al final las cosas tenían que seguir su curso y al ritmo las que son. Ahora mismo no hay muchos equipos que tengan confirmado su entrenador, ¿no? Entonces, bueno, al final las prisas, sois más los medios los que tenéis prisas que nosotros, ¿no? Y los que habláis y... Y la gente, no me digas que no te han parado, Nacho, quédate, Nacho, quédate. Sí, sí, sí. ¿A que te han aburrido? Hombre, cuando la gente te para por la calle y te dicen, Nacho, quédate, no te aburre. O sea, es una motivación más para seguir, ¿no? Y la verdad que me he encontrado mucha gente y con mucha amabilidad y ya te digo que para mí es una motivación extra, ¿no? Incluso ha habido alguno que me ha dicho que me critica mucho en el pabellón, pero que quería que me quedara. Entonces, igual es para seguir criticando, ¿eh? Pero... Claro, si no, no le das calvo de cultivo, ¿no? Pero la verdad que, bueno, muy agradecido a toda la gente que me ha animado por la que hay y que me lo ha dicho. Porque también forma parte de esto, ¿no? Y a todo el mundo le agrada que se sienta un poco recompensado por su trabajo de esta manera, ¿no? Con el cariño de la gente, así que, bueno, pues muy agradecido en ese sentido. Son ocho años ya, ¿no? Esta es la octava temporada que inicias. Solo te falta dar el pregón de San Antolín. Que estamos en ello ya, ¿no? Bueno, ya di el de venta de baños y, bueno, la verdad, pues muy orgulloso de haberlo dado su día. Como lo oiga el alcalde mañana te llama. Y, bueno, no es algo que... Hombre, es una cosa de la que te sientes orgulloso, lógicamente, pero se pasa... Se pasa mal. Se pasa mal ahí. Pues yo cuando di el de Guardia y el de Villalobón, me lo pasé bastante bien, que cueste, ¿eh? Bueno, tú estás acostumbrado. A ti te gusta, ¿no? El hecho de que te voy a dar y hablar a la gente, ¿no? A mí el hablar en público, a no ser que sea de baloncesto y sobre todo al respetable, ¿no? A los jugadores o a algún grupo de entrenadores que me quiera escuchar, pues me cuesta más, ¿no? Cada uno lo suyo. Bueno, hablemos algunas gestiones. Nacho, lo he dicho, enhorabuena y yo como el aficionado. Otro año más para criticarte, ¿no? Sí, 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 ahí lo tienes. Muy bien. Muchas gracias, pues con Nacho Lezcano, que nos lleve de nuevo al éxito. Gracias.